Bienvenidos a Fabulus Preguntas y Respuestas Hola, bienvenidos al segundo Fabulus Preguntas y Respuestas Hoy tenemos la pregunta del usuario Directioner por siempre que me preguntaba ¿O sea que las reglas gramaticales que los profesores enseñan en la escuela también se estudian? Bueno, vamos por partes Sí, la gramática es importante, pero tenemos que entender cuándo debemos enfocarnos en la gramática y cuándo no debemos enfocarnos en la gramática Por ejemplo, en una situación de estudio o de escuela es clave enfocarse en la gramática Pero en una situación normal, hablando con otras personas, es importante enfocarse más en lo que están diciendo y después en la gramática Es decir que tenés que internalizar la gramática tal como lo harías en el idioma castellano Para que veas cómo funciona eso, déjame darte tres ejemplos sencillos que te van a mostrar cómo internalizamos la gramática nosotros en el idioma castellano Y cómo, a base a leer y escuchar inglés, vas a poder internalizarla también para el idioma inglés Para eso te voy a mostrar tres ejemplos sencillos Primero, quiero que veas un reloj Ese reloj lo vas a ver durante un segundo que es aproximadamente el tiempo que le toma a una persona en un idioma pronunciar una palabra Y quiero que me digas si ese reloj es redondo o es cuadrado Bien, tiempo Bien, ahora quiero que me digas qué hora tenía ese reloj Bueno, seguramente habrás notado que es difícil decir qué hora tenía el reloj si te concentraste en su forma, si te concentraste en su estética Esto es lo mismo que te podría pasar si estás intentando concentrarte en la gramática del idioma Mientras que al mismo tiempo estás intentando concentrarte en el significado de las palabras Pero, no te preocupes, vas a entenderlo mejor con otro ejemplo Ahora vamos a ver otro reloj, pero esta vez quiero que me digas la hora El reloj va a estar también un segundo en pantalla Así que, vamos a verlo ahora Tiempo Bien, ¿qué hora era? Bueno, como ves, no solo habrás notado la hora que tenía el reloj Sino que también el reloj estaba deforme Esa es la forma exacta en la que las personas notan la gramática de un idioma Es como que algo no se siente bien cuando la persona lo dice Si lo dice con la gramática incorrecta Y te vas a dar cuenta cuando practiques el idioma inglés Todos los días leyéndolo o escuchándolo Cuando las cosas se dicen de la manera correcta o de la manera incorrecta Es muy similar a la diferencia que habría entre las palabras habría y hubiese ¿Cuándo usarías habría y cuándo usarías hubiese, por ejemplo? Posiblemente sepas cómo usarlas correctamente Lo mismo que palabras como por y como para Pero no sepas las reglas gramaticales sobre cómo usarla Eso es algo que tenemos internalizado Que lo sentimos O sentís que la persona lo dice mal Pero no sabes cómo lo sabes O no sabes por qué se siente Eso es internalizar el idioma Entonces ¿La gramática es importante? Sí, la gramática es importante Pero para entender a la otra persona Tenés que concentrarte primero en entenderla Y después en sentir el idioma Es decir, en internalizar tanto la gramática Que ya no te importe la gramática Y pases a entender solamente lo que la persona esté diciendo Y que ya no te importe tanto la gramática Y que pases a simplemente hablarle a la otra persona Y asegurarte que la otra persona te va a entender todo lo que le estás diciendo Porque si lo estás diciendo correctamente Porque internalizaste la gramática para poder hacerlo Bien, este fue el segundo Fabulus Preguntas y Respuestas Por favor, cualquier duda o consulta o comentario Puedes mandármelo aquí debajo o al email Es un placer hablar contigo de nuevo Nos vemos y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!